Y muy buenas noticias para el Estado de México, justamente el gobernador puso en marcha el programa de vacunación gratuita contra el virus del papiloma humano. Se van a aplicar 150 mil dosis a menores de 9 y 11 años de edad en escuelas primarias públicas y privadas. Con esta medida se pretende disminuir el riesgo de padecer cáncer cervicuterino hasta en un 98%. Para la aplicación de esta vacuna se va a requerir la autorización por escrito de los padres de familia. La segunda dosis se va a aplicar en los próximos seis meses.